¡Muchas gracias a Gerencia para Todos! La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos, en Instagram. También en YouTube, donde está la colección, todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Gracias también por leer nuestra oposición, Gerencia para Todos. Hoy vamos a hablar de los cuadrantes del dinero para solucionar la inflación. En este momento hay que inclusive cambiar las tablas para solucionar la inflación. Hay que pensar en cuánto dinero necesitamos para poder solucionar la inflación en este momento. Por eso, vamos a hablar. Hay esta parte de lo que Rafael...